El Senado le pidió al gobierno claridad en materia de política agraria, erradicación forzada y sustitución de cultivos ilícitos. La situación ha causado varios movimientos de protesta. La erradicación forzosa de cultivos ilícitos en algunas zonas del sur del país, así como los atrasos e incumplimientos en los programas de sustitución, son sólo dos de las muchas causas de la protesta campesina que cada día se extiende a más municipios. El punto fundamental que hoy tiene muy inquieto al sector campesino, especialmente a los pequeños productores de hoja de coca, es el punto que tiene que ver con la sustitución de cultivos. Hay dos programas que el gobierno ha explicado, un programa de sustitución voluntaria de cultivos para promover economía legal, donde hay economía ilegal, y la erradicación forzosa para cultivos industriales, para los cultivos que promueven las grandes mafias del narcotráfico. Ellos hoy protestan porque dicen que ha avanzado mucho el tema de erradicación, pero no así el tema de sustitución voluntaria. La población rural está pidiendo mayor atención, mayor inversión, aquellas zonas cocaleras, una efectiva sustitución de cultivos, una erradicación voluntaria, aunque yo creo que llegó el momento también de mezclarle y hacer también la que es obligatoria. Eso es lo que en últimas está ocurriendo con el sector rural. El Senado propuso soluciones para mejorar la competitividad y el desarrollo del sector agropecuario a través de mecanismos de protección a la producción nacional y al campesinado. Todas las facilidades al campesino que tenga créditos blandos, que tenga proyectos como el ICER, Certificado de Incentivo Rural, que tenga vías como poder sacar sus productos, que tenga la comercialización para que tengan un buen precio. Partidos de oposición denunciaron la falta de políticas claras del gobierno en materia agrícola. Aseguran los senadores que la diversidad agrícola del país debe ser protegida y desarrollada a partir de procesos tecnificados e innovadores que promuevan una verdadera reforma rural integral.